Ese reclamo de Elena Berberana, que quiere su titular, ¿el PSOE puede ser un aliado del Partido Popular después de las elecciones? A mí me hace mucha gracia cuando dicen... ¿Pero por qué no dice no? Si el PP... Pero a ver... ¿Pero por qué no dice no? A ver, si es sencillo. ¿Pero por qué no puedo explicarlo? ¿Pero por qué no dice no con el PSOE? ¿Por qué no puedo expresarme libremente? Aquí en Madrid gozamos de una libertad que no se mantiene en algunos casos por su parte. ¿Cómo le cuesta al PP decir no pacto con el PSOE? ¿Cómo le cuesta? Ya se nota la mano de Feijó. Porque la frase es maliciosa, porque es el PP tiene que pactar con el PSOE. ¿Y por qué no es el PSOE puede plegarse al Partido Popular para que gobierne en solitario? Yo no entiendo por qué el PSOE no puede decir por responsabilidad con los andaluces, por lo bien que están funcionando las cosas en este momento... ¿Está hablando en serio que quiere gobernar con la abstención técnica del PSOE? Pero esto ya es en serio, no es cámara oculta. Yo quiero que el Partido Popular gobierne en solitario y que de hecho que el Partido Popular siga desarrollando las políticas que ha desarrollado durante tres años y medio... ¿Usted está diciendo en serio que está dispuesto a aceptar al Partido de los seres una abstención técnica? ¿Lo está diciendo sí o no? Es que yo ya no lo sé. Yo ya no sé en qué mundo paralelo orbitamos ya. Pero a ver, que en el metaverso estamos. Yo no sé qué está pasando, de verdad, no sé el Bonilla, yo no encuentro a Bonilla y al PP del domingo. A mí me parece curioso que no sean capaces de comprender que en una abstención lo que hacen es simplemente dejar paso para que se mantengan las políticas actuales, que son las buenas, las que precisamente dejamos atrás los seres, dejamos atrás la corrupción sistémica de Andalucía. Pero el PP habrá perdido algo de Castilla y León y acepta la abstención técnica de un partido corrupto. Pero que habrá que ver, porque habrá que ver qué resultado se da el 19 de junio. Pero acaba de decir que acepta la abstención de un partido inmensamente corrupto. Pero usted comprende que... Lo ha dicho, lo ha dicho. Pero que cómo no se va a aceptar una... Pero son conscientes de lo que están diciendo en este momento. Sí, plenamente. O sea que resulta que para que se mantengan las políticas que están siendo tan beneficiosas para Andalucía... Pero usted se cree que con una abstención técnica el PSOE le va a permitir... Pues habrá que verlo cuando lleguen allí, si dicen, oiga, estamos de acuerdo con lo que se viene haciendo durante todos estos años y además es lo que ha dicho...